Hola, soy Nadia Nemer, profesora del experto en marketing digital y gestión de redes sociales de EDIAE, concretamente del módulo de video marketing en el que vas a aprender a hablar como lo estamos haciendo ahora mismo. Hablaremos sobre las redes sociales, sobre el presente y el futuro del video, porque hoy en día el presente es el video marketing. No te lo puedes perder.